Hoy estamos con un hombre realmente joven, insultantemente joven, como decimos ya los que hemos cumplido ya los 60, y vamos a hablar de cosas de triana, pero bajo una visión mucho más limpia por la juventud que tiene, mucho más cercana, pues por el amor que tiene a sus hermandades, y mucho más lírica por el amor que tiene a la escritura. Antonio, buenos días. Buenos días, Carlos. Encantado de tenerte aquí, y después que nos cueste cosas. ¿Tú dónde naciste, Antonio? Pues tengo el privilegio, que no tiene mucho, de decir que yo nací un 12 de enero del año 98 en el hospital Virgen de Fátima en Sevilla. Eso está bien. ¿Y después a Triana cuándo viene? A Triana empiezo a conocerla con cuatro años. O sea, las primeras visiones que yo tengo de Triana son esas navidades ajetreadas, con mucha gente por delante, muchas familias nerviosas de un lado para otro, comprando los últimos regalos, los últimos detalles, ultimando cosas para sus casas. Mi primer recuerdo es ese de Triana, es navidad. Que hay esos acintos, ¿no? Bullicio. Cuando todavía no era peatoná, cuando había que ir corriendo de un lado para otro, que vienen los coches, que vienen los coches, hay que tener cuidado, todavía. O sea, han pasado ya unos cuantos de años. Después entra el amor a las hermandades de este barrio, ¿no? Sí, bueno, como tú bien sabes, yo primeramente me hice hermano de la Magarena, pero, como también te conté, mi primera visión de la Semana Santa de Triana es la hermandad de San Gonzalo, de la que actualmente, pues, formo parte de la nómina de hermano. Y ese primer recuerdo que tengo, nunca se me puede olvidar, porque era la plaza de la Magdalena, seis y media, siete de la tarde, la Cruz de Guía llega, la marea blanca de los nazarenos de nuestra hermandad, y venir llegar el misterio. Sobre todo la grandeza de ese Cristo, de Ortega Bruch, que para mi gusto es uno de los mejores, él mismo lo dijo, mi Cristo para Sevilla, y el poder ver esa cara, los cambios, el costero, el izquierdo, que yo nunca en mi vida había visto, el izquierdo por delante, como siempre dice... El capatá. El capatá, como dice el querido Manolito Garduño. Lo dicen malos costaleros. Son malos costaleros, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero él siempre anima y alienta mucho a sus hombres, y después el recuerdo de la Virgen de la Salud, de la que particularmente a día de hoy sigo totalmente enamorado, y el recuerdo es que me la paran delante mía, y yo como niño chico, en aquellos momentos que tenía yo cuatro o cinco años, pues metí mi cabeza entre los varales. Cosas de niño, y recuerdo la cara de la Virgen, y había algo en ese momento que decía, volveremos a vernos. Y fíjate cómo son los años, que volví. Es curioso porque, fíjate Antonio, yo también me impresiono, siendo muy pequeño, con el paso de San Gonzalo. Y en esa universidad cofrade, que es la campana, es decir, porque aquello no es una auténtica universidad, allí se sabe si el varal va bien, si va picando, si la rosa va en su sitio, si el clavel va bien, o babustio, si se ha puesto hace muchos días, si en la caña del clavel se ha puesto bien, o por el contrario, se está cayendo, si va picando el paso, si va escorado el paso a un lado, si el mismo compás de varales no es bueno, si el palio se mueve. Bueno, son tantas cosas los que saben los cofrades de la campana, que cuando pasas por allí, automáticamente puntúan la entrada de la Armandad. Y yo escuchaba, justamente cuando ese lunes por la tarde entra por la campana de San Gonzalo, llega al palquillo, pide la autorización de pasar, y en ese momento se escucha un murmullo de gente diciendo, lunes santo, no domingo de Ramos, fíjate que ya había llegado la estrella. Dice, ya está aquí Triana. Es que yo qué puedo decir, porque es que hasta me emociono. Es que no es porque lo diga yo, sino porque lo vemos, gracias ahora a los medios de comunicación y de audiovisual, pues vemos lo que es los detalles y entrar el soberano poder en campana, pues requien un cielo para mi virgen, sobre los pies te lleva a Sevilla, por Triana Soberano. O este año que estrenó, después de ya hace muchos años, la marcha ante Caifá, el hijo de Dios. Eso te iba a decir, es curioso que media Sevilla dice, ahí viene el señor de soberano poder, y la otra dice, ahí viene el Caifá. Sí, totalmente. Es curioso, lo vemos que el Pilato, es igual, ¿no? Ahí viene el Pilato, ¿no? De San Marito. Las cosas que tiene Triana, yo siempre lo voy a decir, nosotros obviamente queremos muchísimo al señor porque es el señor. Pero es verdad que en la hermandad tenemos, pues esa guasa, digámoslo entre comillas, con nuestro Caifá. Porque Caifá, aunque sea, en este caso, la persona malvada del pasaje, pero también se le coge ese cariño y ese, digamos también entre comillas, ese compadreo que tenemos en la hermandad. Es curioso. Y después de unos capatazes es espléndido, ¿eh? O sea, no podéis presumir de verdad por Sevilla, porque con qué cariño se lleva ese paso, tanto el señor de soberano poder como la Virgen de la Salud, esa bendita señora que es la esperanza de los enfermos, es otra esperanza que tiene Triana, ¿no? Porque es la salud, la salud del enfermo es la esperanza, ¿no? Y esa salud que entraba muy rápido antes en campana, a golpe de tambor, mientras regaban las calles, porque era la última que pasaba, y por otro lado, la gran virtud de que ahora se reparte el tiempo entre soberano poder y la señora, ¿no? Sí, ahora además es cierto que es verdad que mucha gente, pues sobre todo la gente de afuera, los que ven las hermandades les gusta más el señor, es verdad. Pero la gran devoción y la que siempre ha arraigado la hermandad ha sido la señora, y es verdad que las últimas entradas en campana son espectaculares, pues van empalmando una marcha con otra, primero como siempre hacemos, que es la zarbe, que la cantan los costaleros de forma maravillosa, que para mí es uno de los momentos álgidos de la Semana Santa, Salud de Triana, Azar de San Gonzalo, tantas marchas que le tocan últimamente, y sobre todo, curiosamente, no es nuestra, es del Cristo de las siete palabras, pero la está haciendo tan suya, pasa a los campanilleros estos últimos años, que parece que se ha hecho a medida para ella, solo como, como digo yo, cuando ella poquito a poco va andando y va roneando, como digo yo, como es el arte y el argol de Triana, tiene algo que no se puede explicar, uno se tiene que callar, tiene que aplaudir y alabar a la madre de Dios. Es curioso porque cuando se coge, esto ya ha parado, primero el misterio, en la misma campana, y se pide la vaina en el parquillo, ahí está el carajo picando al primer mar de Yasu, y ya no se para desde esa salve que empieza, con el requiem continuado, hasta que entre por campana. Eso es, para mí, eso sí que es una auténtica catequesis en la calle, porque parece como que también la marcha es exclusiva para él. ¿Cómo entra primero con esa sencillez, con esa tranquilidad, pero cómo va poco a poco vacionando a la campana y la va levantando, de tal forma de que cuando el soberano se va por cierpe, la campana está en terapia aplaudiendo, cosa de la que me enorgullezco, y también, como tú has dicho antes de los capataces, tan magníficos, no es por presumir, por ser mi hermandad, pero el hecho de que Manolito, pues, es una joya, es una joya. Se ha enamorado de esa hermandad, es decir, es lo mismo que lo ha pasado a Juanma, Juanma cuando coge a los gitanos, pues vive en los gitanos, y mejor que lleva, el Cristo de la Salud no lo puede llevar a nadie, pero el Cristo de la Salud, otros ya veremos, sin embargo, Manolito, con el San Gonzalo, va a reventar, es que él lo vive. Es que Manolito, si no mal creo recordar, creo que es el único martillo que cogen todas las semanas, y es el único, y aparte lo cogió tan joven en aquellos años, que era cuando los capataces salían jóvenes, pues, claro, es normal que él esté enamorado igual que su hermano, igual que también Luis Miguel, son dos capataces, la casualidad de que encima son hermanos de sangre, pues que, lo viven porque lo viven desde, desde pequeño, y sobre todo también a Luis Miguel lo conozco un poco más, sé que por ejemplo tomó el martillo de la Salud, con nada más y nada menos que 16 años, y lleva ya, quiero recordar que me dio casi 40 años delante de la Salud, como para que estos dos hermanos no estén enamorados, del Señor y de la Virgen. El vestidor de la Virgen. Pejarano. A mi gusto, vamos a decirlo claro, Luis Miguel la vestía muy bien, pero él, Antonio Pejarano, la viste más radiante todavía. Yo he notado cambios, obviamente, cuando uno ve a su imagen, y es cierto que ha conseguido, pues, despejar un poco más la cara de la Virgen. La toca más abierta, ¿no? Efectivamente, la toca más abierta, los trazos más perfectos, más rectos, si podemos uno fiar. Más agua. Efectivamente, a Luis Miguel le gustaba, sobre todo, mucho hacer, pues, mucho más grande, o sea, que se moviera más en sí, lo que fuera la toca. Antonio es mucho más personal, es mucho más recto, y es más estricto, y entonces, hace, digamos, los pliegues de forma más recta, más perfecta, más cuadriculada. He de admitir que Antonio Pejarano me ha gustado mucho como vestidor, además, en este pasado besamano, que ha sido el primer besamano el que ha debutado, para mí, se ha ganado mi respeto. ¿Sigue estando abajo del altar ahora mismo? Abajo del altar, no, ya ha subido de nuevo, porque, como no se sabía lo que iba a pasar, y bueno, al final, pues, nos ha llegado la noticia, de que la Virgen no va a presidir el altar mayor durante estos días previos a la coronación, pues la Virgen ha vuelto a su lugar, se ha cambiado totalmente, ahora está con la salla que recuperó también Luis Miguel, del siglo XVII, siglo XVIII, maravillosa, y la primera diadema que tuvo, o sea, la Virgen está ahora mismo espectacular, no está en el altar mayor, pero es como yo le digo a muchos hermanos que ahora están muy resentidos, ¿por qué la Virgen? ¿por qué la Virgen? Digo, a la Virgen de la salud, no le hace falta estar en el altar mayor, para hacer lo que es ella, como reza la salve, blanca estela radiante de luz, no hace falta que ella esté en el altar mayor, ella puede estar incluso sentado, hablando mal y pronto, en el mismo confesionario donde está el cura, que va a radiar, o sea, por mi parte no, yo la veo igual. Lo que no se sabe mucho la gente es que, para que una Virgen sea coronada, canónicamente, pues, la hermandad tiene que reunir una serie de requisitos importantes, es decir, que eso no es una cosa que se le quita a Roma, como una carta y vuelve, no, tiene que haber una labor social amplia, tiene que haber una labor eclesiástica grande, una religiosidad profunda, una bolsa de caridad que funcione a las mil maravillas, y un comportamiento de hermandad generoso, para conseguir todo eso. Efectivamente, yo más o menos sí quiero recordar que los requisitos, uno es obviamente, la devoción de la talla, en este caso Mariana, que es la Virgen de la Salud, que como yo digo, lo importante, no es que la quiera el mundo entero, lo importante es que la quiera, primero sus hermanos, su junta de gobierno, sus hermanos, y después su barrio, que es Triana, el Barrio León y el Tardón, para mí eso es lo principal. Después, obviamente, la antigüedad de la imagen, en este caso, es cierto que la Virgen es muy joven, porque como todos sabemos, la Virgen, pues, se quema, y la vuelve a retocar, en este caso, Ortega Brú, pero a mi gusto, fue un retoque maravilloso, también, como tú bien has dicho, una obra social, y una obra de caridad, que es cierto que San Gonzalo, es una de las hermandades en Triana, que más aporta a caridad, si no mal recuerdo, que me dijo también su hermano mayor, bueno, mi hermano mayor, don José Fernández López, me dijo, que era casi un 45,6%, que se destina a caridad, o sea, casi más, casi, prácticamente la mitad, de la cuota que pagamos todos los hermanos de San Gonzalo, y somos 6.000, somos 6.000 hermanos, que no somos poquitos, que estamos hablando de que es una cantidad grande, entonces, también, en el sentido de caridad, para mi gusto, San Gonzalo es algo que llevamos por bandera. Fíjate, Antonio, hace como unos, 45, 50 años, venía yo con Eduardo Rosa, que era mi director de Radio Andalucía, y hacíamos la primera velada, en el barrio León, en esas casitas tan humildes, los naranjos estaban incipientes, ni siquiera todavía brotaba el azar, y sin embargo, en esa plaza, donde está frente por frente, al pórtico de la salida del señor, allí hacía una velada, de gente humilde, pero, traían sus tortillas, traían sus filetes empanados, pero, era aquello una auténtica fiesta, trianera, a la más pura sencillez, también, de esta ciudad. Es que no hace falta tener grandes cosas, grandes, digamos, alhajan, gran patrimonio, para hacer una buena fiesta, como tú bien has dicho, tortillas de papa, filetes empanados, las papas leñanas, las papas leñanas, que eso es lo mejor que puede haber, o sea, y sobre todo, la gente de corazón, porque, ¿de qué nos vale una vela, donde no se conozca nadie? Una vela, que digamos, bueno, pues este puede ser una persona, este es otra, una vela de barrio, y nada más y nada menos, que en la misma plaza de San Gonzalo, o sea, eso para mí, es algo enorme, y tú creo que tú bien lo sabes, que cuando se hizo la cuenta, atrás de ese año de coronación, la hermandad tuvo la idea, de volver a hacer, en el mismo día, que se hacía la exaltación, extraordinaria, la Virgen de la Salud, recuperando una vieja tradición, se dijo de hacer una gala, gala vela, para los hermanos, y para la gente del barrio. ¿Qué se va a hacer? No, se hizo, se hizo en su día, se hizo en la cuenta, atrás de la coronación. la grande, me refiero al espectáculo grande, donde vienen tantos grupos, de seriana. eso si Dios quiere, será en septiembre, que es una gala benéfica, todo con su destino, ya a la, a la bolsa de la coronación, que van a venir buenos artistas, vienen gente de Triana, como tienen que ser, como son los Morancos, el que también, es verdad, tenemos la suerte, de que los dos, bueno, los dos, no todas las familias, pues cada mal, son hermanos de San Gonzalo, o sea, es una gala maravillosa, pero como tú bien has dicho, esa, esa gala, ese digamos, esa vela que hubo para, esa cuenta, atrás del inicio de la cuenta, atrás del año de coronación, fue un homenaje, más que nada, a ese, como tú bien has dicho, a esas velas, humildes, sencillas, donde la gente, se sentaba a comer, seguramente cantaba, y lo que, lo que de verdad, nace de la gente de Triana. Yo me acuerdo, en el pregón, de este año de la velada, de José Antonio, maravilloso pregón, por cierto, cuando se para, San Gonzalo, le dice, a los narajos, que tendrán, que volver, a florecer, de nuevo en octubre, o sea, que pedazo, de detalle. O sea, yo, tú te acuerdas, yo tuve el privilegio, y el gusto, de ser invitado, también por, la directora, del distrito de Triana, de Triana, tuve el gusto, de ser invitado, en el pregón de la velada, ya digo, fue un pregón, yo nunca había estado, en los pregones de la velada, fue el primero que a mí me invitaron, y, ¿has visto lo de los grandes? Uno de los grandes. Uno de los grandes pregones, que es, esencia pura de Triana, además, el sitio donde se hizo, un patio antiguo de vecinos, o sea, más trianero no pudo ser, cuando habló, de ello, ¿no?, de que volverán a florecer los naranjos en octubre, vamos a decirlo, los que estábamos ahí sentarnos, todos de San Gonzalo, nos saltó un pellizco, y la lágrima nos cayó, porque decimos, cada día que pasa, cada semana, estamos más cerca, de poder contemplar, una vez más, que no todo el mundo tiene esa suerte, de ver a su imagen dos veces en la calle, contemplar a la Virgen, despidiéndose del barrio durante una semana, para después volver triunfalmente coronada. Tú fíjate que casualmente, cuando se corona la esperanza macarena, se la llevan a la plaza de San Francisco, y empieza a llover, y empieza a llover, y la Virgen tiene que irse a la catedral, y tiene que quedarse allí, una semana, y los macarenos, en la blanca fachada de San Gil, escrito con el tizón, de ese carbón, pusieron un verso, que lo hace patente después, Manolo Toro, el pegonero, y decía, te fuiste por siete días, y tardas siete en volver, madre mía, macarena, no nos lo vuelvas a hacer, hay que dar un poco, lo que es la tradición, del amor del barrio, es decir, ¿qué va a ser San Gonzalo, sin esos cuatro o cinco días, sin su Virgen? Eso nos preguntamos todos, de la hermandad, que la tenemos, todo el año, en el Altamayor, y siempre decimos lo mismo, decimos, el barrio León, se va a quedar huérfano, estar soberano, pero yo soy una de las personas, que dice, porque yo, cuando veo a las himanés, yo las entiendo con la mirada, y yo estoy más que seguro, que al igual que tú has hablado de la Virgen de la Esperanza, yo estoy seguro, que el soberano, se le va a cambiar la cara, pero para pena, porque va a estar sin su madre, va a estar solito, estará con San Juan, pero hombre, no es lo mismo San Juan, que su madre, vamos a decir, era el discípulo amado, pero la madre, en el barrio, como ya hemos dicho, porque el barrio, se mueve en torno a ella, porque la idea, de la fundación, de la hermandad, viene en torno a la vocación, de María, saludos a los enfermos, entonces, una semana, que se vaya del barrio, son nada más que 12 horas, y está el barrio, deseando que vuelva a su casa, que será una semana. Antonio, ¿cuándo empiezas tú, acercarte a la literatura, y escribir? A ver, yo empiezo a escribir, desde muy niño, porque a mí, persona curiosa como yo, me empiezo, pues a escribir, primero, cosas un poco, digamos, insignificantes, porque son textos, que nos mandaban en el colegio, yo estaba en segundo de primaria, y me mandaron a hacer un cuento, y era un cuento, del tema que yo quisiera, y a mí se me ocurrió, que la Virgen de la Esperanza, cobrara vida, y se fuera, de tienda, a comprar, la cosa de los niños, pero oye, gustó tanto, que yo pensé, esto gusta, mi profesora le gusta, esto tiene que ser para algo más, y entonces fue a reír cuando empiezo yo ya a curiosear, a mirar más la Semana Santa, ya empiezo ya a tocar más a fondo la Semana Santa, los pasos, ya me acerco más a ver las iglesias, entonces ya es con 12 años, cuando ya empiezo ya, lo que he llegado más a escribir poesía, de la Semana Santa, con 12 años, pero me la quedo yo, como un recuerdo mío personal, pero no es hasta el año 2013, curiosamente, como un día te conté, te lo vuelvo a contar, curiosamente, en Huelva, no fue en Sevilla, donde yo empiezo a publicar, sino es en Huelva, en la hermandad, de la patrona del pueblo, de mi abuela paterna, la Jaraque, estamos hablando de la Virgen de los Remedios, cuando él, allí es presidente de la hermandad, me habla, y las abuelas, que las abuelas son muy de demostrar a sus nietos, pues habla de los versos que yo escribo, entonces, pues este hombre me viene y dice, oye Antonio, pues me gustaría que me enseñaras un poco tus versos, se los muestro, le gusta tanto, y me dice, tú tienes que escribir, tú tienes que empezar a escribir con nosotros, y la primera publicación que yo tengo, pues en el año 2013, en la revista, durante dos años, pues estuve yo escribiendo, escribí en el 2013 al 2015, en esta revista, luego me ausenté un poco más, porque, digamos, por motivos de estudio, como muchas veces, decimos, he dicho, primero la obligación, y después la devoción, pues me tuve que ausentar, y dejé de escribir, pero es verdad que, yo a la hermandad de la Virgen de los Remedios, de la verdad que le tengo, estoy muy agradecido, porque si no hubiera sido por ellos, quizás, no estaría ahora mismo hablando contigo, por ejemplo, Carlos, ahora mismo no estaríamos tú, yo sentaba, aquí hablando, porque fueron ellos los impulsores, los pioneros en decir, vamos a sacarte a la luz, curiosamente. No me ocurre casi lo mismo que a ti, en la calle Feria, donde yo vivía, mis padres, se ponía Radio Sevilla, que había dado dos retroemisoras, Radio Nacional de España, Radio Sevilla, y la COPE, o lo que en aquel momento, era la voz del Guadalquivir, y yo escucho a un periódico, y yo escucho a un periódico enero, en esa mañana, de víspera, y al escucharlo digo, yo creo que yo soy capaz de hacer algo de como esto, y me cojo una máquina, un derbol, una máquina que tú no la conoces, de esas viejas que había, o la Hamilton, de esta grande tegra, y cojo mi papelito, y me pongo a escribir, y ahí escribo yo el primer poema. Es curioso que sea porque te motiva, lo que sí te estuvo, lo siento yo, aunque sea de forma diferente. Después te pongo tú a escribir, sobre cosas de Triana, y hacer artículos. Sí, después cuando, una vez que yo termino ya, digamos, con la Armando de la Virgen de los Remedios, cuando empiezo ya a escribir un poco más, a Sevilla, y empiezo pues en mi hermandad, en San Gonzalo, el diputado de aquellos entonces, diputado de juventud, don Javier Gutiérrez Morales, un día, que era el pregón, era el undécimo pregón de la juventud, de San Gonzalo, no era yo ni hermano, pues me dice, bueno, me han dicho que tú escribes, y demás, pero hombre, tú no eres hermano, pero te podemos incluir, en la presentación del pregonero, unos versos. Yo se las pasé, a una amiga mía, entonces, para que era la presentadora, de este caso, del pregonero, de la juventud, y bueno, yo le enseño los versos, pero ella quiere que yo los recite, y yo empiezo a recitarlo, más nunca se me olvidará, porque yo comparaba al soberano, lo comparaba con la primavera, decía una parte, nunca se me olvidará, decía, él es Jesús soberano, hay pobre del que no crea, que soberano es todo el año, y no solo en primavera, decía yo, y lo escuchó este hombre, este don Javier Gutiérrez Morales, y se quedó, en sí mismo, y a raíz de aquello, cuando yo ya me hago hermano, pues me dice, tú tienes que escribir, y mi primera publicación, aquí en Triana, mi primera recitación, fue en el besamano, de la Virgen de la Salud, de octubre del año 2014, que era cuando, traíamos a los ancianos, de la residencia, de Nuestra Señora de Consolación, y en el momento, que se rezaba a la Ángel, pues yo recité esa poesía, gustó muchísimo, la hermandad, gustó mucho a la Junta de Gobierno, y a raíz de aquello, pues fue cuando ya, empieza digamos, a hacerme notar un poco, en lo que es Triana, después sigo, a los años siguientes, con, los rezos poéticos, que me pidieron, durante la procesión, de la Cruz de Mayo, también de San Gonzalo, yo le digo algunos, porque no recites, algunos de esos rezos poéticos, algún que te quito, de los que tengas por ahí, yo tengo, mira, hemos estado hablando, de mis primeras publicaciones, y me gustaría mostraros, la última que yo escribí, porque la escribí, con un sentimiento muy grande, porque yo en el, en el pueblo de mi abuela, pues por desgracia, en la Jaraque, en la Jaraque, hace mucho, que ya no voy a la romería, pues por motivo de estudio, porque la romería, ya coincide, la semana después del rocío, y estamos todos pues, que no puedo oír, entonces, ese último año, yo escribí, titulado otro año más, y es esa pena, y esa nostalgia, que yo siento por la Virgen, y dice, se va al invierno, se va al invierno, se va a las tardes, de nagüille, y las lluvias a destiempo, con su marcha, llega a la alegre, templada primavera, con sus floridos colores, y las flores de dulce perfume, ya el Señor resucitó, ya se encuentra, en el cielo a la derecha, del Padre, y los dos con el Espíritu Santo, contemplan, feliz y orgulloso, como Andalucía, entera, festeja y rinde, honores a María, su madre, y en mi pueblo bendito, desde tiempos inmemorables, al llegar el mes de mayo, todo es algarabía y júbilo, en el ambiente, las calles huelen a lavanda, y romero, los cohetes estallan en el cielo, con alegría, y la brisa bronceada, se viste de farolales, con flor en el pelo, y mantón de manila, en la dehesa los pinos, susurran al oído y deprisa, vamos, engalémonos, que ya mismo viene la pastora bendita, y se queda entre nosotros, a pasar unos días, entre ellos, las en ramas, toman forma, y la ermita majestuosa, se viste con banderolas, gallardetes, y hermosas mantillas, y que decir de ella, ilusión entre ilusiones, cantar de los cantares, la eterna causa de la alegría, ella, que al llegar el mes de mayo, se despoja de su corona, de su manto azul inmaculado, y de su plateada mantilla, y para ir más cómoda, suelta su melena al viento, para que le hagan tirabuzones las almas de los viejos jaraqueños, para que el caluroso sol no le moleste, se pone su pamela bonita, adornada de flores, que del campo le trae las golondrinas, y se pone su manto rojo, como el color de sus mejillas, por aquellos que dieron su vida, por defender a su pastora, reina, y madre, con rapidez pasa el tiempo, y al fin llega ese día, ese viernes por la tarde, y comienzan a rezarte por calle y esquina, ya estás en la calle, remedio, tu casa hace repicar sus campanas, mira como tu gente te aplaude, y como te llevan a hombros en tu templete, en ningún otro pueblo lo harían igual, pero no todo es alegría y cante, pues ya no puedo acompañarte, vivir lejos de ti remedio, ni tristeza errante, todos contigo hacen el camino, mas yo en Sevilla me quedo, por culpa de mis estudios, acompañarte no puedo, ya no iré tras tu carreta, cantando con mi abuela María, siempre te piropeaba, te rezaba por sevillanas y bulería, otro año más sin verte, sin caminar por las arenas, sin notar el frescor del odiel, cuando en el rostro nos besaba, no escucharé la flauta de los tamborileros, o a mi tío Manolo, con su tambor rociero, ni escucharé los cantes de mi tía Anabel, con ese poderío y sentimiento, no podré verte en soledad en tu ermita, mirarte y romper a llorar, pa decirte muy flojito a tu vera, como tu madre no hay otra igual, no portaré vela en tu rosario, ni rezaré los abemaría, ni entra oía a los tamborileros, entonando las letanías, otro año más, no sentiré el cálido abrazo de Punta Hombría, ni a Juan Lala recitándote sus poesías, pero todo es poco, pastora, para quererte como debería, pero te prometo, remedio, que un año voy a regresar, con mi gente y con la tuya, te llevaremos hasta el Pinar, sentiré de nuevo la brisa, que nos trae la marisma, y me sentiré protegido, bajo tu atenta mirada pastora mía, y volveré a cantarte, y a decirte mil piropos, y a gritarte en medio del gentío, vida mi virgen, de los remedios. Muy bonito Antonio, y sobre todo, muy pastoraño, muy cantillanero, que normalmente la vienes con su sombrero, y ese sombrero, pues lo llevan siempre ataviado, de flores del campo, y de alrededor, y ahora pasamos a la propuesta, que te hace Irene, la directora del diario de Triana, y compañera nuestra, de este grupo, y que te dice, quiero que tú, des el primer pegón del diario de Triana, que este año se va del grupo, porque ese año vamos a ser mucho más fuerte, y, ¿cómo te localiza a ti, Otra? Pues, yo empiezo, mi andadura en el diario de Triana, gracias a Manuel Canela, fraile, el que ha sido este año organizador, y, bueno, estando un día, el año pasado, en el besamano de agosto de la Virgen de la Salud, él conoce mis versos, y hablamos los días, y me dice, pues a mí me gustaría que tus versos de la Virgen de la Salud, estuvieran escritos en, en el periódico, en el diario de Triana Digital, se los doy, los publica, y bueno, es una gran aceptación la que tiene Triana, más de mil visitas, la gente contenta, la gente muy entusiasmada, como diciendo, vaya, vamos, recibí felicitaciones, y diciéndome, pero tú, ¿de dónde eres? ¿de dónde sales? con esta forma de escribir, y fue a raíz de aquello, cuando nace de la idea de Manuel Canela, el realizar un pregón, y si hay que hacer un pregón, para este periódico, porque este periódico, necesita ese empuje cofrade, o sea, estaban los artículos, estaban las noticias del barrio y sus cofradías, pero necesitaba ese empuje, digamos, para que pudiera reasarse más también el periódico, me lo comenta a mí, obviamente yo, entusiasmado, digo, pues claro que sí, pero claro, necesitamos haber visto bueno de Irene, Irene me atendió de forma muy gratificante, muy amable, muy sencilla, y muy humana, cosa que siempre le agradeceré también a Irene, y dijo que sí, y comenzamos la preparación de lo que era ese primer pregón, ese pregón, hay que recargarlo solidario, porque nuestra meta no solo era engrandecer, digamos, la lírica en Triana, sino también, de esa forma, ayudar un poco a los más necesitados de Triana, tenemos los comedores sociales de Triana, tenemos a la monjita, pero nosotros también queríamos aportar nuestro granito de arena, queríamos ofrecerlo, y también pues dijimos, ese día en el pregón, no pidamos dinero, no pidamos nada, pidamos un kilo de alimentos no perecederos, y la verdad que estuvo muy bien, porque muchísima gente se volcó, vinieron muchas personas, mucha gente dio sus alimentos, y la verdad llenamos dos carros, hay que decirlo, dos carros de comida, y la monjita de Baja del Corro, lo recibieron con una sonrisa, y la verdad que fue algo maravilloso. ¿Cómo banda de música que abrió el acto? una agrupación que parece que todo se encausa, nosotros con una idea, un punto de vista solidario, pero también una agrupación musical, que también formaba parte del proyecto fraternista, como es Santa María de la Esperanza, que también pues miraba eso, a la solidaridad, unos sones magníficos, entraron en la calle con un precioso pasacalles, que a mí personalmente me emocionó mucho, muchos de los que estuvieron presentes, pues me vieron que me emocioné bastante, y la verdad fue un gustazo tenerlos allí, fue un gustazo tenerlos en el teatro de los salesianos de Triana. Que se portan siempre, vamos, son para comérselos de verdad, porque es como es, esos salesianos, que sus puertas siempre están abiertas, para cualquier cosa honrada, y de gente naturalmente que se los siente, no ponen ningún problema. La verdad que tuvimos mucha suerte, porque hablamos con el director, con los puras, digamos los salesianos de Triana, dijeron que no había problema, que el teatro estaba a disposición, obviamente para algo tan bonito, como era la llegada de la Semana Santa, y que mejor forma de anunciarla que allí, y obviamente pues, como he dicho antes y recargo una vez más, la idea solidaria, y nos dejaron pues el teatro, obviamente fui a agradecérselo también a María Auxiliadora, entre, ya que estábamos invitados, no solo por ello, sino también por la sentadita, pues fue entre antes de comenzar todo el pregón, pues a darle las gracias, como buen cristiano que también soy. La presentación ocurrió a cargo de la magnífica directora, mi amiga Irene, directora del diario Triana, pero después hubo unas palabras realmente entrañables, de la directora general del distrito, Estrella Muñoz, fue una palabra emotiva, cariñosa, vino como amiga, no vino ni siquiera como delegada, ni en funciones, ni como directora general, y la verdad he disfrutado muchísimo de tu pregón, Antonio. La verdad es que cuando ya hubo terminado el pregón, y me giré un poco, me fijé en detalles, porque un pregonero no solo mira al público, también, sino mira a sus alrededores, y tú lo tienes que saber más que yo, Carlos, por tu experiencia. y recuerdo cuando cantar las gemelas de Triana, ver sus ojos, emocionado, pero cuando ya termine el pregón, y esa mujer, esa mujer se levanta, se levanta, y me da un beso tan cálido, y es enhorabuena, y cuando después, va a la tri, y me dedica a esas palabras, puedo decir que, tan joven como soy, tan humilde, porque yo no tengo nada, porque yo lo que ofrezco es mi corazón a Triana, y que me dijera eso. Inédito. Pero anteriormente te he visto una rueda de prensa, que también te cedió en la casa de los mensajes, la casa de la sala de la Junta. Imagínate, imagínate tú en ese momento, cuando a mí me cuenta Irene, va a ser la presentación del cartel, él, la casa, del distrito de Triana. Pero bueno, eso se lo dice mi compañero, y entreguiable, y hermano, José Bruno Piñero, a quien también le tengo que agradecer mucho, a quien presente. que es el que coge la llave de allí, del distrito, y hace posibles cosas, tan sencillas, pero a la vez, tan importantes, como gente, que llegan sin nombre, cuando traigan la maestranza, de ese salón de mensajes, salen ya, con ese estigma de, de pergoneros. Hombre, además, fue el día que nos conocimos todos, además, y fue algo tan emocionante, fue la, como la presentación del cartel, por parte de Ana Garduño Márquez, un cartel, por cierto, que lo recalcó, rompedor, rompedor, muy innovador, porque estamos acostumbrados, a pintura, un encanto, un encanto, Ana es, no porque seáis de quien es, hombre, también, pero que, se lo merece, a pulso se lleva su simpatía, y, y su forma de, de trabajar. Totalmente, y aparte, porque ella ha trabajado, sin ayuda académica, o sea, autodidacta, es autodidacta, que eso todavía llama, y ese recibimiento que tuvimos, esa primera rueda de prensa, como tú bien dices, que, yo nunca he salido, nunca he salido, se descubrió el cartel allí, se descubre el cartel, se queda también muy impresionado, también, el subdirector de, José Manuel, José Manuel también, le gustó mucho a la gente, la verdad, estuvimos charlando un rato de convivencia, como nos gusta decir también en Triana, y, me gustó mucho, fue un día que, yo, no puedo olvidar, no puedo olvidar de la emoción que tuve. Es que está rodeado de esa historia, de, de las pinturas de los Zafina, de, de los Mensaques, ¿no? De, de ese lugar tan entrañable, que, gracias a Paco Arca, que se jugó, eh, el dinero del patrimonio, para que fuera el patrimonio de Sevilla, esa casa de los Mensaques, porque se los hubiera perdido, o hubiera sido cualquiera una entidad bancaria, en un momento determinado, y él quiso que esto fuese, eh, donado a Triana, como patrimonio de Triana, lo mismo que la Casa de las Columnas, lo mismo que el Hotel Triana, fueron tres puntales básicos, para que esto se quedase aquí, con todo lo que podamos atraer, con todo lo que podamos censurar, pero, lo que no cabe duda es, cuando las sombras hacen las cosas bien, el bien no tiene color, no va a estar lo bien hecho. Totalmente. Entonces, no hay otra forma de hacerlo. Y, hemos disfrutado muchísimo en ese salón, eh, con José Manuel, después con invitados de pregoneros, de amigos, extrañables, pero teníamos esta, esta entrevista pendiente, eh, primero porque yo te veo con nombre, con proyección a futuras hermandades, a futuras juntas de gobierno, eh, eh, ha hecho ya, prácticamente lo que es la EGB, eh, eh, en la, en la parte que corresponde, a, eh, la parte juvenil de la, de la hermandad, ¿no?, en ese grupo joven, y ahora, pues, ya está en el tránsito de, de, eh, soñar quizás con, con que, necesiten tu ayuda para cualquier momento, y, y tú vas a estar ahí preso para hacerlo. Hombre, yo, yo lo digo siempre a todos, yo soy una persona que estoy abierta para cualquier hermandad, porque todas las hermandades, al fin de cuentas, lo que nos representa aquí es, a la Madre de Dios, y a su Hijo Jesucristo. Yo adoro la Semana Santa, sea de Triana, sea de Sevilla, toda la Semana Santa tiene su importancia, le tengo muchísimo cariño desde muy niño, y yo estoy abierto a todas las personas que, que lo quieran, que quieran escribir, necesiten algo, pues, que me llamen, porque yo soy primero servidor de esta tierra tan mariana, tan sencilla, y también, pues, que se pasen por mi blog, que tengo un blog personal, en el que yo escribo todos los días, todos los días escribo, para Sevilla, para Triana, para hermandades de provincia, también de Sevilla, porque yo también ya he empezado a escribir sobre la Asunción de Cantillano, por poner un ejemplo, y la verdad. ¿Hace los días? ¿Hace los días fue la Asunción? Efectivamente, hace prácticamente nada, algo maravilloso, tuve ese primer contacto, me enamoró, me gustó muchísimo, y estoy deseando volver, para que no me enganche. Es curioso, en esa gran, pequeña catedral de Cantillana, donde están las dos abocaciones marianas, está la pastora Cantilladera, está la Asunción de Cantillana, una con los ricos, y con los corderos, por lo alto del monte, y la otra, la Virgen de la Asunción, bajo una luna de estrellas, concebida con esos querubines en la parte inferior, y que hay un momento extraordinario, que es cuando se hace la bajada, y tiembla Cantillana, tiembla Cantillana porque es un amor profundo. Pero yo no me quiero oír, Antonio, de esta entrevista, sin que lo finalicen, dos o tres versitos tuyos, del pregón, de Semana Santa, pues, dos o tres pinceladas, porque siempre a la gente le gusta escuchar al pregonero, pero no es lo mismo hacerlo aquí ahora, desde la tranquilidad, aquí con un auditorio lleno, aquí uno se puede recrear un poco más, hacerlo más despacio, sí. Me has cogido un poco de imprevisto, porque no lo tengo en mis manos, es cierto que no lo tengo en mis manos, pero, si tú me lo permites, Carlos. Claro. Y no es por... Ah, tenemos que decir que estamos aquí, para que esto quede en costa en alta, estamos con el justísimo señor, don Luis Mena, que fue concejal del Ayuntamiento de Sevilla, en tiempos de Manuel Rodríguez del Valle, y estamos con el notario de Ecosi, nuestro querido amigo y hermano, y comendador, José Manuel Pellero, ¿no? Y un servidor, que estamos aquí alrededor de Antonio, escuchando, preparado para escuchar, esas pinceladas, que aunque lo cojamos un poco de visión, siempre en la mente del pregonero, siempre hay esos versos que, lo hace uno, y se quedan para uno, que después se lo digan los demás, ¿no? Efectivamente, lo que te quiero comentar es que, no lo tengo aquí presente, pero, como se acerca el momento, como tú has dicho, de la reina, que me perdone Triana, y que me perdonen todo, pero es el momento de la reina. tenemos otro momento de hacerlo, vamos a ir con ella. Y me gustaría que, finalicemos, los últimos versos que le escribí, que fue de la madrugada, del 26 al 27, o sea, besa manos, cuando yo sabía que ya había pisado, esta tierra, me salió, pues, lo que te quiero desear a Carlos, y dice, dulzura del tardón, conocida en Sevilla entera, en el cielo la reina, y de mi corazón la dueña, reja para el te quiero, clavel en el balcón, esposa de la iglesia, y madre del soberano redentor, jazmín en la ventana, plaza Anita en flor, musa del poeta, que en primavera despierta, de amor, causa de nuestra alegría, consuelo de nuestro penar, escogida por el dedo de Dios, para en este barrio reinar, mística y esplendorosa, de todas las mejores de las mujeres, y bendito el santo fruto, que germinó de tu vientre, el mismo fruto que un día, por nosotros murió, y al tercer día, según las escrituras, de entre los muertos resucitó, puerta santa del cielo, camino para el peregrinar, aquella que con su estela, a esta tierra ayuda a levantar, enséñame a quererte, por los caminos del alma, para cuando llegue la muerte, al paraíso me eleves con tus alas, intercede por Triana, llévame por los pensamientos de la verdad, para conseguir a tu lado madre, la vida eterna alcanzar. Hay que dar una palabra, le aplaudimos a Antonio Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre contigo, Carlos. Un abrazo. Igualmente.